Y tú Miguel, así de casos llamativos, te lo han puesto difícil porque estos dos han sido muy gordos, ¿no? Pues yo me voy más que a este verano, al verano de 2019, creo recordar, cuando el brote de listeriosis, de la carne mechada, que me llamó la atención porque al principio las noticias empezaron a hablar de casos y cada vez más casos y me chocaba que no, bueno, pues que era al principio en periódicos locales, como que no se le daba importancia, yo creo que ni siquiera los propios periodistas se daban cuenta de la gravedad potencial que tenía ese brote porque al principio se hablaba, pues al principio de 15 personas, luego de 25 y bueno, pues al final se acabó convirtiendo en el mayor brote de listeriosis de la historia reciente de España y bueno, pues era verano, era agosto, si no recuerdo mal, y también las autoridades tardaron en reaccionar, supongo que por la fecha en la que estábamos y bueno, pues me llamó la atención eso, la falta de reacción o la falta de percibir ese riesgo que hubo por parte tanto de la prensa como de las autoridades sanitarias. Y si fue importante, yo cuando vi el tema de las tortillas con el botulismo, obviamente nunca quieres que pase nada, pero dije, se va a liar más que él con la carne mechada, ¿no?, con listeria, ¿tú crees que no? No, y te voy a decir que siendo la empresa que era, se iba a cotar rápido. No, no tiene nada que ver el contexto, es verdad, de una empresa con otra. Una de las cosas que ocurrió con lo de la carne mechada, que además yo lo utilizo mucho y me lo hizo mucha gente, ¿qué pasa con la carne mechada? Con la carne mechada todo se hizo mal, todo. O sea, la empresa era un desastre, no se comunicó, la trazabilidad fue terrible, o sea, todo lo que se podía hacer mal, esa empresa todo lo hizo mal. Entonces, claro, yo digo muchas veces, la seguridad alimentaria no tiene, el riesgo cero no existe, tal, pero desde luego, o sea, cuando haces las cosas bien, algo puede fallar. Pero cuando lo haces mal, fijo, va a fallar, y lo hemos comprobado. Y justo el ejemplo de la carne mechada es ese. O sea, si tienes posibilidades cuando estás implicado, tal, lo que puedes hacer es acotar muy bien el problema, que es lo que hizo Palacios, ¿no? Bueno, luego ya veremos a ver cuál ha sido, sin saber, ¿eh? O sea, como no sé cuál ha sido el transcurso posterior, pero con la carne mechada todo se hizo mal. Y todo salió mal, obviamente. Y la propia empresa no se tomaba en absoluto en serio, metidos dentro de la crisis, no se tomaban en serio la crisis que estaban viviendo. Esa fantasía de, es que bueno, pero si yo la hago con lejía. El dinero que me he gastado en lejía. Eso, el dinero que me he gastado en lejía. Se la debería, a lo mejor. Es un desconocimiento absoluto de lo que estás haciendo, ¿no? Y de la seguridad alimentaria solo nos acordamos cuando falla. Y una de las cosas más importantes con las que muchas veces en auditorías nos esforzamos es esa implicación de la dirección, ¿no? Es, cree en nosotros, o sea, cree que la seguridad alimentaria realmente es imprescindible, porque el día que falla te vas a ir al carajo. Tú, director, ¿no? Y estos propios responsables de empresa, pues eran, pues, un desastre. Pues, lo que decía yo en el momento que este señor podía haberse dedicado igual a construir pisos que a fabricar chorizos. Porque, bueno, pues eso. Con las mismas garantías. O sea, se habría caído el edificio. El edificio se habría caído igual. Porque lo que buscaba era eso, el beneficio económico sin importarle nada más. Y, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió. Y mucha gente es que no entiende eso. Comenta Gema que la seguridad alimentaria cuesta menos dinero que la inseguridad alimentaria. Que muchas veces, bueno, cada vez menos ya, afortunadamente, los empresarios y los trabajadores cada vez están más concienciados de que eso, o la seguridad alimentaria es importante, y que no mantener unas garantías, pues, puede acabar con la empresa y puede acabar con... Muchas vidas, claro. Eso es. Sí, sí, no es cosa de broma. Ya bien lo sabemos, pero cada vez más la gente sí que está como concienciada con estos casos. Porque gracias a eso es un poco la parte positiva, ¿no? Que cuanto más llamativo y más grave, parece que la gente, oye, nos toma un poquito más en serio, no solo a nosotros, sino a estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que hay un poco de esto. Hemos visto que no tanto, ¿no? Yo creo que hay mucha exigencia en la industria, menos exigencia en restauración, ninguna exigencia en nuestras casas. Exacto. Ese es mi... Sí, la industria nos envenena, pero luego me como la tortilla que se me ha caído al suelo porque no pasa nada. Correcto. Estoy en mi casa y no pasa nada, ¿no? Visteis otro día un vídeo de una chica, ¿lo pusiste tú? Seguramente, sí. El del huevo que se le cae un cacho de huevo, ¿cómo es? Se le cae el huevo y lo coge con la boca. Ah, sí, 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 eso lo... Sí, yo que veo... Es propio de ti, es propio de ti. Eso lo pusiste tú, yo creo. Pero yo creo que era para separar la yema del huevo. Con la boca. Y lo escupía, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso es... O sea, es que casi me ha dado falta. De un vídeo de eso es para llamar la atención. Igual que eso es que hay de gente que cocina en un retrete y cosas de estas, ¿no lo habéis visto? Sí, 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 sí. No, eso no lo he visto. Que esos hay mil, que echan queso y mayonesa y venga salsa. Da igual, donde sea. No, sí, sí, en el retrete hay, pero que también hay en la bañera, en el lavabo, o sea, son vídeos... ¿Y por qué? Generados precisamente para llamar la atención. Y solo para eso, ¿no? Luego no se lo comen. ¿Podemos confirmar que no se lo comen? Yo he visto a gente comérselo, pero... ¿En serio? No sabemos cómo acabó. No. A ver, acabó porque el vídeo lo pudo subir, o sea, que no del todo mal, pero sí, de esos vídeos hay muchísimos hoy en día y eso, pues eso, algo que antes no estaba, ¿no? Para bien o para mal todo el tema de vídeos cortos, de favorecer esta conectividad tan rápida, que en redes es eso. Es que al final miran el tiempo de retención si los primeros tres segundos, eso es como tipo TikTok, te quedas ahí enganchado, ya tienes como la visibilidad garantizada. Y si no, la red social no te muestra esto. Claro, buscan que en los primeros segundos pasen cosas, que eso, un bate, un trozo de queso, algo cocinando ahí. Bueno, pero que también hay vídeos medio serios de gente diciendo cómo se lava el pollo, y aún así es una barbaridad. Sí. Y claro, o sea, en la industria es como, oh, es que eso nos envenena, ay, no sé qué, mira lo que ha pasado con la carne mechada o tal, y luego en casa es, bueno, hombre, que tampoco es para tanto dejar ahí la tortilla que aquí, si lo hemos hecho siempre y nunca ha pasado nada. O sea, es como, oye, mira a ver este rasero, ¿no? Con el que estás valorando. Sí, si no te ha pasado nada, pues has tenido suerte. No es que lo estés haciendo bien, es que has tenido suerte y estás jugando con la estadística. Claro. Eso es. Pues esto que estoy comentando me viene muy bien, porque vamos a despedir y aprovechar para decir que en el libro se habla de todo eso, ¿no? Spam, ¿no? Spam, teletienda, ahora musiquita de teletienda. Porque es verdad que el libro está muy centrado en todo el tema de los errores que cometemos en casa, porque precisamente, como bien decís, en industria pues se exige mucho, en restauración ya hemos visto que pasan también cosas, distribución, supermercados, bueno, pero es que en casa nos confiamos un montón, así que pues aquí vais a encontrar un montón de, bueno, de gema, de cositas que la gente puede identificar fácilmente, llevarse las manos a la cabeza, pensar que también estoy un poco mal de la cabeza, un poco de todo. Bueno, pero también dan muchos recursos y opciones. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo lo he hecho para pasármelo bien, si te digo la verdad. Si luego lleva algún recurso, no me da cuenta. También, también, también hay ayudas. ¿Qué estás haciendo, Regulinchi, mientras te ríes y cómo lo vas a hacer? Sí, sí, bueno, tener ahí un poquillo de todo. Pues nada, yo dar las gracias a los tres por estar aquí, la verdad que esto es una absoluta fantasía, un momento histórico, ¿no? Para el recuerdo. A Miguel, a Gemma y a Bea, gracias por estar aquí en el episodio 100, que parece hecho a posta. Sale el libro, episodio 100, nos junto aquí, esto es absolutamente, bueno, lo de juntaros sí ha sido a posta, no hay venido por casualidad. No. Hubiera estado bien, pero no ha sido así. No, pero que nos hayas hecho coincidir a los tres, eso sí que ha sido, no es fácil. Es muy complicado. Y salió bastante más fácil de lo que yo he pensado. Yo pensé, esto va a ser imposible, como mucho dos, como mucho, yo vengo yo solo aquí y grabo, como siempre, pero oye, mucha ilusión y la verdad que haya coincido encima con un episodio así muy especial, pues joder, yo estoy encantado. Así que un millón de gracias y como siempre, cuando queréis volver a esta de vuestra casa. Gracias, qué gustazo. Que nada. Habrá que repetirlo. Sí, ojo aquí.